¡Suscríbete al canal! El tiempo comenzó mejor para el local. A los 8 minutos, el central del Deportivo Roca, Matías López, empuja a Ávila cuando se iba solo y de esta manera recibe la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con 10 jugadores. En ese mismo tiro libre, el rojo realizó una jugada preparada que iba a terminar en el empate del local. Fondacaro toca por abajo con Berra. Esta es la juega para Lucero que con un zurdazo, beneficiado por un desvío, claro está, consigue el primer gol para los locales. A los 17 iba a ser el Pato Zúñiga quien pone un gran pase por arriba de la defensa naranja al lateral Nahuel González que define de manera perfecta frente al arquero naranja para poner el 2 a 1 con el cual Independiente Neuquén buscaba conseguir sus primeros 3 puntos en lo que va de la temporada. A los 36 llegó el resultado definitivo. Otra vez el Lucero con un fuerte derechazo convierte el 3 a 1 final y le da los 3 puntos con los cuales el rojo iba a conseguir la primera victoria en el torneo. Por el lado de Cipolletti, en el fin de semana de su cumpleaños números 90, el albinegro volvía a presentarse ante su gente esperando, en este caso, una victoria que le permitiera alcanzar a Villamitre, que tenía fecha libre. Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin emociones, iba a llegar la apertura de la visita. Tiro libre a favor del Deportivo Madrid y es José Michelena quien habilita a Matías Osoto Torres, que entrando por la izquierda definió al ángulo del primer palo de Alacia. Gran definición para este 1 a 0 con el cual se iban a terminar los primeros 45 minutos. La igualdad se producía a los 10 del segundo. Después de un tiro de esquina, cabezazo de la molla para habilitar a Cristian Taborda, que está donde el 9 tiene que estar, y quien por el segundo palo entra y pone el 1 a 1. Con este empate, Cipolletti tiene 9 puntos y es el único escolta de Villamitre que manda en lo más alto con 10 unidades. Tercero se encuentra en Deportivo Madrid y Deportivo Roca, que tienen 8. Cierra la tabla Independiente, que consiguió sus primeros 3 puntos. En la próxima, Independiente estará recibiendo a Madrid y Cipolletti va a hacer lo propio con Villamitre. Después del partido, debemos dialogar con los protagonistas del albinegro. Perdimos 2 puntos, como se dio el partido, intentamos los 90 minutos. Ellos se encontraban con un gol de otro partido y bueno, la aguantaron, la aguantaron bien, pero bueno, estuvimos cerca de ganarlo, pero lo importante es sumar también. Perdimos 2 puntos muy importantes en casa. Sabíamos que si ganábamos nos poníamos punteros. De ahí la Bahía de otra manera. Bueno, el punto creo que también sirve, porque como se dio el partido, podría arrancar 1-0 bajo y saber que lo teníamos que salir a buscar, ser protagonistas. Lo hicimos, lo salimos a buscar, hicimos el gol, tuvimos la oportunidad para poder llevarnos los 3 puntos. Y bueno, no se nos dio, sumamos, estamos ahí arriba y hay que seguir en esta misma senda que creo que es la que nos va a llevar a buenos resultados. Un sabor amargo porque no pudimos ganar un partido donde creo que fuimos amplios dominadores. Ellos se encontraron con un gol sobre la hora de primer tiempo, donde nosotros cometimos un error en salida.